Comentaba que hay cambios, cambios importantes, decisiones que se han tomado, sobre todo en el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. USCIS tomaba o hablaba de cambios o de decisiones express o premium, mejor dicho, para hacer el término usado por ellos. En algunas de las visas, de permisos de trabajo, de darle celeridad a algunas de estas visas. Y por otro lado, también información que nos viene de que posiblemente en el mes de mayo sea levantada la medida del llamado Título 42 en la frontera con Estados Unidos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Maratina? Ok, claro que sí. De la buena noticia esta de, que habla pues de la, reducir el backlog, el backlog pues el retraso, ¿no? De todo lo que tienen. Es una promesa. Los processing times, de todo lo que está esperando ciudadanía, residencia, todo eso. Expandir el premium processing, expandir el premium processing es que se paga una cantidad de dinero extra, 2.500 dólares por esta hora, para que te decida más rápido el caso. Además que se beneficia inmigración también porque le entra más dinero. Claro. Por supuesto. Entonces dice para algunas formas que la van a hacer, la forma para extender, que es la I-539, alguna forma, la I-765, que es la del permiso de trabajo. Entonces, eso es muy buena noticia. Esperemos que la pongan. Y acceso a documentos de empleo. Eso va a ser una norma temporal que llaman, para lo que hemos venido hablando, de estas personas que tienen esperando el permiso de trabajo. ¿Ok? Para que entonces o se los aprueben de una o el patrono no los pueda votar, no los pueda despedir. Entonces, eso viene. ¿Ok? Eso viene. Esa es una de las partes de la buena noticia. O sea, la otra cosa, Sergio, es que hay un nuevo proceso de asilo, pero hay mucha gente que está como que muy contenta porque dice que los asilos ahora van a durar menos y tal, y que van a llegar las citas. Eso no es el nuevo programa del asilo. El programa de asilo nuevo, que va a empezar dentro de 60 días, es para las personas que van a empezar, que entran por la frontera, que es un asilo expedito. Es decir, un asilo que va a durar 90 días. Entonces, están llamando a la oficina como locos y la gente que tiene 4 o 5 años esperando su cita. Entonces, este permiso, toma tú, Leo. Entonces, esperando la cita y están emocionados porque dicen, bueno, esto es lo que viene, nos van a dar la cita, vamos a prepararnos y tal. No, no, no. Los que ya están pendientes no aplican. La del título 42 que tú dices, que es la de, me imagino que es la expediente, que nadie le gusta, el de la título 42, ¿no? Sí, sí, el de la pandemia que se fue aplicado, en teoría iban a levantarlo o tienen previsto levantarlo en el mes de mayo. Ok, vamos a ver que, bueno, mayo es un tiempo prudencial, está bien. Sí, pero esperamos que se vea, sí. Sí, sí, sí. Esas son las noticias de inmigración por ahora y, bueno, son muy buenas, por supuesto. Bueno, María Trina, vamos a presentarte aquí varias, ya hay varias consultas, varias preguntas que te comienzan a hacer. La primera de ellas que veo, ¿se puede renunciar a TPS y seguir con la visa en todo caso? Bueno, depende del tiempo en que está la persona aquí, ¿ok? El TPS, recuerda que no te da estatus legal. Entonces, si la persona se le venció la visa, se le vencieron sus seis meses, ya perdería la visa automáticamente. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, antes de renunciar yo siempre pido que reconsideren, pues, o sea, que reconsideren esa decisión, porque es un beneficio bastante bueno y, bueno, no sé si la persona, pues, se arrepintió, no le gustó, se quiere ir, no sé. Yo siempre digo, piénselo bien antes de tomar ese avión de vuelta, ¿ok? Una persona, si está citada a corte para el asilo, ¿puede pedir en paralelo una visa EB2? No, la corte quiere decir que ya la persona está en proceso de deportación, ¿ok? Entonces, lo que yo siempre digo, de pedir puedes pedir muchas cosas, pero te vas a gastar un dinero porque estás en proceso de deportación, ya no puedes hacer ningún tipo de visa o proceso de visa de empleo. Tendrías que cerrar el caso de deportación, cosa que el juez es muy difícil que lo haga, ¿ok? Ok. ¿Una visa de talento se puede tramitar dentro del país, dentro de Estados Unidos? Sí se puede, siempre y cuando estés tú en estatus. O sea, vuelvo y repito, si tú estás aquí con una visa de trabajo, una O, por ejemplo, que son las visas de talento, o estás con una visa H y te piden una EB1 dentro del país, sí puedes hacerlo, porque te la pueden dar. Pero tienes que estar en estatus en Estados Unidos para que puedas aplicar la residencia. Eso es así. Si tienes TPS aprobado y sales del país sin el Advance Parole, ¿podrías luego ingresar con tu visa de turismo? Bueno, lo acabo de responder. Sí, disculpa. No, puedes, si sales sin el Advance Parole, pierdes el TPS. Entonces, volver con la visa de turista, si te deja entrar la oficial perfectamente, entras como turista, pero ya el TPS lo perdiste, ¿ok? Ese es el punto. Bueno, aquí preguntan qué es el título 42. Recuerden que el título 42 es el que está relacionado con la pandemia maratina, ¿correcto? Correcto, tú sabes más del título 42 que yo. Bueno, porque es más noticia, pues más noticia que temas vibratorios, es un tema más que todo informativo, ¿no? Aquí te preguntan, maratina, el pago también es para solicitar, me imagino que es el pago que hablabas de los 2.500 dólares, es también para solicitar perdizos de trabajo por primera vez, es obligatorio pagar. Bueno, acuérdate que estas son directrices que acaban de salir un anuncio que acaba de salir. Tenemos que esperar las instrucciones cuando nos digan qué formas son las que van a tener el Premium Processing, incluso cuánto va a ser el monto del Premium Processing, ¿ok? Porque lo sabemos, normalmente ahorita es 2.500, a lo mejor este es un poquito más bajo o a lo mejor lo suben, no sé. Una persona con TPS aprobado, ¿puede pedir permiso de viaje? Sí, claro, puede pedir el par. ¿E ir a Venezuela? Pregúntame. Puede ir a Venezuela sin problema. Si tiene un asilo pendiente, va a tener un problema con el asilo, pero no con el TPS, ¿ok? Quienes tienen cuatro años esperando, ¿pueden pagar para agilizar su proceso? No, no va a haber Premium Processing para agilizar las entrevistas de asilo. Ese es un deber del gobierno, que la entrevista sea expedita. No tienes por qué pagar por eso, pero bueno, como hay tanta gente esperando. ¿Cuándo NBC estaría enviando peticiones familiares aprobadas bajo asilo a Colombia? ¿Sabe usted eso? Bueno, los tiempos no lo sé. Él quiere decir, la pregunta es de National Visa Center. Ok. ¿Cuándo comenzarán? Porque están detenidas las citas, están congeladas y están demorando mucho. Están dando prioridad a un grupo de familia. Las de asilo, me imagino que es la I-730 que pidió la planilla de refugiados. Entonces, tienen que seguir esperando porque se están demorando mucho las citas. No tengo el tiempo en el cual Bogotá le va a dar la cita. No lo sé realmente. Si me caso con una ciudadana, ¿puedo pedir a mis hijos mayores de edad que viven aquí en Estados Unidos? No. Si son mayores de 18, la ciudadana no puede pedir a sus hijastros porque van a ser sus hijastros. Tú los podrías pedir después que tú te hagas residente, entonces los puedes pedir a ellos. Pero si ya son mayores de 21, entonces se demoraría muchísimo el proceso. Pero esa es la cadena que se llama la cadena de inmigración. No, sino como ella no los puede pedir, tú los vas a poder pedir más adelante. ¿Ok?